Hola amigos de youtube, soy JuanActorio80 y estamos aquí en KillinRom, un juego que está ahora mismo en Steam y creo que está a unos 7 euros. Me he mandado la key para que la prueben y nada, vamos a probar este juego, como hoy es Halloween, voy a probar este juego y otro más que he mandado también de miedo. Así que nada, vamos allá, vamos a empezar con, nada, he hecho nada más que el tutorial para ver cómo es y ahora le aquí a Stargames. Y en principio tenemos, o sea, os explico cómo va el juego este. El juego este, nosotros estábamos como si fuera una cadena de televisión, me recuerda mucho la película esta que hace mucho tiempo que salió de, me puedo decir, era de Estalones. Y que tenemos que sobrevivir a diferentes habitaciones, me recuerda también a Isaac, el juego este que tienes que ir por diferentes zonas y sobreviviendo. Pues igual, aquí salen monstruos y después un jefe final en cada sitio y si nos mata, pues tendríamos que empezar otra vez. Pero en base a eso de que aquí la gente nos están viendo como si fuera un show de televisión, así que vamos allá. Hombre, gráficamente tiene buena pinta, vamos a darle aquí. No, no tiene mala pinta. Además tiene pa' apuntar y todo. Vamos a coger esta arma, la primera que nos dan. Subimos la puerta. El gráfico, ya os digo, está muy bien. Y sale el primer de estos bichos. ¡Wow, madre mía! Vale, podemos coger, tirarle estos barriles. Los cogemos con la F2, tiramos y le disparamos. ¡Mierda! ¡Mierda, tío! De hecho, el muñeco hay que tener cuidado porque se cansa. ¡Ah! ¡Mierda! Y si lo matamos, pues... O sea, nos cansamos también de andar. Vamos a matar a toda esta gente. Bueno, a todos vamos por culo ya, hombre. Y nos encontraremos también, que esto me recuerda al juego este, al de... El de los zombies, el modo zombie este de Black Ops. Bueno, es de Call of Duty, me lo he dicho. Mira, había otra bomba allí. Ay, el muñeco parece que está como cansado. Como mira esta sala, a ver lo que hay por aquí. Aquí hay como... ¡A la calabaza! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Coge esto! ¡Coge esto! ¡Coge esto! ¡Coge lo! ¡Coge lo! ¡Coge lo! ¡Coge lo! ¡Corre, corre, 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 corre! Se ha matado el capullo este de enfrente. Se lo ha matado ya, que es más pesado que... Vale, esta gente lo mato bien. Me he caído en munición. A ver si hay en la caja esta de munición. No, aquí hay vida. Dice que tengo la vida al máximo. Nada, pues dame tú más, por favor. Yo he caído vida. Eh... Ay, mira, aquí hay un cofre de esto que se abre con la ganzúa. Espero no cagarla. ¿En serio? Tengo varios intentos. Ella la ha cagado. ¡Madre mía, tío! Pero en serio. Es que esto era un... ¡Madre mía, tío! Un poco me trolea. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Hay otra más ahí, pero no tengo para ganzúa. A ver, sería por aquí. Para la siguiente habitación. A ver, para desbloquear. Vení, 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 vení. ¡Oh, tú! ¡Ahora! Menos mal que me he dado cuenta que no tenía bala, tío. Si no... Eh... Por aquí, ¿qué hay? Popularidad de... Vale, normal. Dos buenos, dos buenos. ¡Qué bueno! ¿Esto qué es? ¿Un patito? ¿En serio? ¡Ay! Tú sabes... Tú sabes... Tú sabes, Duke. No sé qué para qué es esto, pero... Bueno, también te podemos darle aquí a esto y nos pondríamos aquí para cubrirnos. Aunque tiene varias cosillas. Vale, a ver. Eh... Esto sería para transportarnos. Que ahora mismo no voy a transportar. Si lo hacemos espectacular, nos darían como puntos de... De que a la gente le está gustando lo que está viendo. Pero yo, tío, lo que yo quiero es munición, por favor. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, toma por culo! Doble kill. Hay que tener cuidado porque los bichos estos algunos explotan y no veas si te revientan. Vamos a comprar. ¡Buuu! La gente nos quiere... Que nos quiere que use vida. No, voy a estar aquí medio muerto porque ustedes lo digáis. A ver. En vez de salida vamos a seguir la siguiente... Quiero munición, tú. Es que no tengo. De esta. ¡Ah! Vale, rega mi vida. ¡Muere, muere, tío! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! Ahí está ahí. Vamos, un pelo de morir. ¡Me cago en todo, tío! ¡Malditas trampas! Eh... ¿Esto para qué es? Eh... Solo la primera. Pero en serio, como ya mata con esto, tío. Así que deja cacarle a lo alto un pino. Vamos a ver aquí. Tanzúa. Muy bien. Cada vez que utiliza una máquina te sale de esto, tío. Me da rabia porque la gente quiere que yo muera, tío. Gente terrible, terrible sufrimiento. Vamos a ver la siguiente sala, lo que no encontramos. Dios mío. ¡No! ¡Me cago en todo, tío! Me voy a sobrevivir bastante yo aquí. Recarga, recarga, recarga. Vale. ¡Uf! Doble kill. Eh... Esto sería para munición. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 500.000. ¿Cuánto? No, 500 nada más, ¿no? No, no puedo comprarlo. En serio. Vamos a comprar esto. ¿Ve qué nos da? Eh... You have become aggressive distance. Vale. Sí. ¡Guau! Sí, guau, guau. Vaya cagada. No has dado, colega. Por favor, munición. Menos vida. You have got 200. No has dado dinero gratuitamente ahí. Eh... Vamos a comprar munición. 2.400. Quiero de esta, tú. ¡Ah, vale! Que no... Vale, 20 balas nada más, tío. ¿Y esto por cuánto vale? Esto dice... You have got... Cualquiera. Algunas de las cosas no las entiendo, pero bueno. Vamos a comprar esto. Pues es que yo sé que voy a morir pronto. Esto y esto. Yo me lo compro todo. Sé que voy a durar poco. Que poco espíritu ya, pero... Que voy a durar poco, ¿verdad? Me han dado... Popularity... 20% menos de popularidad. Yo no voy a jugar más, porque estoy perdiendo popularidad por un tubo. Vale, ahora va a venir el monstruo final. A ver si sobrevivo al mierda este. El primer jefe. Vale, ahora aquí. Vale. Bien. Mal. Pistola. Oye, munición, por favor. Gracias. A la vida. ¿Para qué aguantamos? Mierda, tío. Salta, salta. Venga, 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 venga. La otra vez. Me va a matar. Mierda. Venga, venga, venga. Muere, puerco. Toma, sí, señor. Uf, madre mía. Me lo he pasado de chamba. Me han dado por matar al jefe... ¿Cómo? Permanente. Guau. Monedita y vida. Aquí algo, ¿no? Vale, arma. Gracias, tío. Baja de la popularidad ahí por un tubo. Mira, vamos a la siguiente a ver si sobrevivimos más. Juno, Kurashi, normal... Oh, la audiencia, tío. En serio. Bueno. A ver, animar esas vidas. O sea, nos dan dos puntos para subir lo que queramos de aquí. Vamos a subirnos de este. Y de apuntar. Y porque así podéis parar en esto de aquí. Vale, y este. Vida. Y la armadura. Y de aquí vamos a vestir la estamina. O sea, lo que es la estamina, la defensa. Vamos a subir un punto de aquí. Y una de... De lo que es la estamina, porque he visto que se cansa muy rápido. El muñeco. Venga, vamos a ver. A ver, estoy por salir. Oye, esto podría vender alguno. A ver, si puedo quitarme. No. Venga, vamos a ver la siguiente. Por lo menos, ya os digo, está chulo. O sea, yo me quedé con el juego. No tenía mala pinta, pero como estoy viendo... Vamos, por lo menos para mí me gusta. Porque hay juegos así de disparar y que sea un poquito más normalito. O sea, me refiero a que no sea tan complicado como otro. Vale, vamos a ver. Vamos a poner la pistola. Vale, los escenarios cambian. Como veis aquí, he cambiado totalmente diferente. Y no habrá estornado, ¿no? Y ni nada. Tenemos que subir la pulparabilidad de... Quiero ser populares. ¡Toma! ¡Madre mía! Me lo he cargado todo de golpe, pero me he quedado un poco hecho mierda. La gente con el... Si le doy aquí, me va a dar... Como que no le voy a hacer pupula. Pazo. Bueno, espérate. Aquí hay más habitaciones. Esto de aquí. Lo que hay. ¡Eh! Código, código, número. ¡Eh! ¿Dónde hay un número? ¿Qué es? ¿De dónde cojo el número tuyo? Además, me ha dejado mi pillado esto. 6, 5, 4... ¡No! ¡No explote! Ha explotado esto y ya no funciona. Vale. ¡Mierda! Bueno. No es que yo no he visto por ahí números ni nada. Es decir, por aquí hay un número o algo, tío. ¡Wow! 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 Vale, fuera esos dos. No, pues no lo he matado. Esto es para matar a mano. Más daño a mano. Yo no quiero... ¡Fuera! ¡Ah! ¡Toma por culo! Aquí cositas gratis o no. Yo no voy a coger de nada porque tengo bastante vida. Creo que con lo que tengo, tengo bastante. ¿Me va a ir teletransportado? No. Vamos a ir aquí. No sé para qué vale el teletransportado. Si... De todos modos. Por aquí. Bueno, podemos abrir aquella puerta de allí porque tiene... Código. ¡Hola! ¡Muñeco de nieve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, tío! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me he sacrificado! ¡No, no! ¡Recarga, tío! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡En serio, tío! ¡Me he matado yo! ¡Y los bichos han seguido vivo, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por Dios! Pero bueno, por lo menos he visto cómo es el juego. La verdad es que es un poco difícil ya. Número de muerte 2, que no he jugado mucho al juego. Pero bueno, por lo menos habéis visto cómo es la cosa. Si os gusta o si os ha gustado el juego, ya me lo diréis. Y aún lo diceis en los comentarios. A mí, por lo menos, me ha gustado el juego. De hecho, seguiré jugando para ahí viendo a ver cuántos monstruos hay por cada sala, más o menos. No sé si llegaré bastante lejos o no. Pero nada, espero que os guste el gameplay. Que no votéis. Besitos sensuales a todos. Y muchas gracias por el vídeo. Un like siempre ayuda. Cuántas cosas digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!